Mika Biciconte opinó del conflicto familiar Nicole Neumann y su hija indiana. Fabián Cubero está en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con Nicole Neumann. Como si fuera poco, se conoció que la modelo no mantiene vínculo con su hija mayor ya que la adolescente decidió irse a vivir con el exjugador para evitar a la famosa. Eso no fue todo porque hace algunas horas Fabián Cubero habló sobre el tema y desmintió a Nicole Neumann sobre el tema. Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco tiene diálogo. Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá. Que cada uno diga lo que quiera. Sinceramente, no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente es una realidad que hoy está pasando. Y lo que está pasando se está manejando íntimamente y en el juzgado. ¿Qué es en dónde se tienen que tratar los temas? Lanzó. Eso no fue todo porque contó sobre el vínculo entre Mika Biciconte y las hijas del famoso, no pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo. Y ese vínculo, gracias a Dios, desde que me junté con Mika, está intacto con mis tres nenas. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Mika Biciconte fue consultada sobre el tema y no dudo en opinar del tema. Yo adoro a las tres nenas. No te puedo decir mucho. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca, que es el hermanito. Y se llevan bárbaro. Yo estoy feliz de que esa unión esté, que sea la familia que yo también desee. Está todo perfecto. Las tres, hijas de Fabián, aman Ana Luca por igual. Las tres lo aman. Finalizó la ex participante de combate y campeona de Masterchef Celebrity. Cabe recordar que la famosa está organizando todo para el primer año de su hijo. ¡Suscríbete al canal!